Saludos jugadores, os hablas en si y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Ion y en esta ocasión os traigo el último vídeo de las estancias tan incorporado con este último evento en Ion que sería la de Trillionaire, a ver cómo se llama exactamente, Trillionaire Secler Gold Vault, este sería el último para sacar rango S, la guía para sacar rango S y en mi canal ya tengo el de Kumuuki y el de Rick por si necesité saberlo y queréis revisarlo, de todas forma en la descripción os dejaré los otros dos vídeos y en pantalla no sé si también lo añadiré deciros que he tardado más de la cuenta porque compaginar el trabajo con el juego etcétera etcétera no es fácil pero bueno ya está subido y lo prometido es deuda vamos a entrar y tenéis que saber que esta instancia es la más compleja de conseguir el rango S sólo por un motivo no es por la dinámica ni es porque sea difícil de hacer ni nada de eso simplemente es porque necesitáis un DPS mínimo de base para poder hacerlo entonces pues tu personaje debe estar más o menos equipado para que podáis matar los voces en el tiempo necesario para poder sacar rango S esto hay mucha gente que no lo sabe y no entiende por qué no se lo saca si ha visto vídeo y ha visto cómo se hace y al final no termina sacando podáis por eso porque necesitáis un DPS mínimo de base aunque habrá gente que diga que no que eso no es así pero yo os animo a aquellos que decís que no es así que hagáis esta instancia con el PJ que tenéis potenciado y con uno que no tengáis tan potenciado lo hagáis exactamente igual con la misma rutina a ver si si sois capaces de conseguir rango S que seguramente no sacaréis a como muchas y así lo podéis comprobar como que lo que digo es cierto para que os voy a engañar como he dicho esta instancia es muy fácil de hacer las dinámicas son muy sencillitas simplemente es espamear skills y matar a los bichos espameando skills y listo en el board organizarse un poco a la hora de de pulear los bichos y llevarlo a la zona de de spam de los bosses para perder el menor tiempo posible a la hora de optimizar el DPS simplemente eso no tiene más dificultad pero como he dicho el hándicap es el DPS mínimo que tenéis que tener así que para aquellos que no tengáis clases que no sostienen potenciadas para hacer esta instancia pues simplemente os recomiendo la intermedia que nunca me acuerdo de su nombre lo dejaré aquí en pantalla me parece que ahora Rift of Ollivion que esa no influye tanto influye un poco pero no influye tanto el DPS que tengáis de base y podéis hacer el rango S perfectamente además del vídeo que tengo yo subido a mi canal es la más interesante en verdad para para playas de nivel intermedio y esto simplemente por eso, espamear skills, espamear skills y listo matar los bosses lo antes posible enfocaros en eso en el target del boss que es lo que os va a dar la posibilidad de hacer un tiempo menor y olvidar un poco de los bichos, los bichos más bien matarlos por la área y ya vamos a pullear todo lo que tenemos por aquí lo traemos a esta zona, a la zona de los spameos del boss el boss lo podéis marcar con el 1 porque en caso de que se os vaya el target lo podéis matar ya rápidamente, que es lo más importante matarlo rápido, olvidaros un poco de los bichos pues la puntuación final os la van a dar los bosses, los bichos ayudan pero la principal son los bosses vamos por lo que tenemos por aquí algo importante también es cuando estáis pulleando tengáis muy en cuenta el respawn del boss ahí ha salido o me voy directamente hacia el para empezar a pegarle lo antes posible no sigáis pulleando bichos porque vaya a perder vaya a perder tiempo de dps en el boss y es la clave de este tanjo, matar los bosses rápido este lo tengo aquí, ni me muevo no hace falta moverse tanto para pullear bichos, más bien como he dicho y repito de nuevo la base para que no se me quite el stackeo que tengo me voy a por uno podéis venir a esta zona, matar aquí cuando no estéis asaqueados con el pd es a pesar de 3, joder y cuando limpieis esta zona, os vaya a otra nos vamos ya aquí nos vamos a curar y vamos a sacar para que no me haga tanto daño que ya me de un poquito bajito de vida me lo quito y se game revisamos que el boss no ha salido todavía y nos vamos a la ubicación de espanio de albos que es lo más importante destacamos aquí con el pd ahora que tenemos al boss por si se me escapa el taller me he perdido el ratón curamos y destaqueamos ahora que cuando se me quite el pd me voy a por un bicho de los que tenemos aquí sin perder mucho tiempo tenerlo en cuenta porque tenemos que seguir haciéndole de pesta al boss para sumar algo de puntuación simplemente ahora lo hemos matado cuido con ese área ese área es importante el que me iba a castear es importante que que estéis con el pd activo porque puede hacer bastante daño si no lo tenéis activado si no lo matáis a tiempo a mi si me ha dado tiempo es importante que tengáis el pd ahí acaba de hacer el boss vamos a poner hasta que vamos aquí se hace mucho esta boss es lo peor que tiene el cepillo que tiene este ya sería el último boss para sacar rango este yo como veis estoy con un cantor no me hace saber más que no me va a dar tiempo no me hace saber más que no me va a dar tiempo a mi uish por los pelos 7 segundos Bueno, tener en cuenta que explicar y jugar te despista, ¿vale? Yo siempre lo digo Siempre se pierde algo de tiempo, siempre tener fallos Siempre, por mucha práctica que tengas, siempre no lo haces igual Pero como podéis ver, ha salido, ¿vale? Yo tengo otra clase, que sería Gladiador Con el que puedo hacer esta instancia también Pero con todas las demás no tengo el suficiente equipo para poder hacerla Así que, por lo que yo tengo de mi personaje equipado Os recomiendo tener Ambush a más 10 Con Manastones Sin Manastones es complicado que podáis hacerlo Y si puede ser el tema del Minion Clase S, pues también, pero con clase A supongo que valdría Un stand mínimo, aproximado Y bien reidentificado, claro Con eso yo creo que podrías hacerlo perfectamente Por debajo de eso, complicado Con falta de PS, de base Pues nada, esas serían las 3 instancias Si te gusta el contenido que suba a mi canal, dale like Y si tenéis alguna sugerencia sobre alguna guía de alguna instancia O algo en concreto que haya en Ion Que necesitéis saber exactamente cómo se hace y tal Me lo podéis dejar en comentarios Yo cuando pueda, lo haré, ¿vale? Así que nada, saludos y saludos a los amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!